Buenas tardes, soy Traction Wizard, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Aquisher Kings 2 con la República Mercante Nórdica, que estamos en una situación muy muy crítica porque nuestro heredero, al menos ha nacido, pero es bastante pequeño entonces necesitamos que pasen años, que sobreviva nuestro personaje para lo cual no está muy... no es muy correcto que esté en la liga de los guerreros esta pero bueno también podríamos mandar gente a la liga, ahora que lo pienso, ¿no? es como que es algo que se puede hacer ¿tú qué estás haciendo? está casada con Will, no tiene hijos que la verdad que a estas alturas como que da igual, ¿no? no, no podemos gestionar nada con ella y ahora con qué prestigio empieza o sea que tú le das un cargo a un... a un familiar y queda excluido y estas tropas porque voy a ronda no las quiero, ¿no? pero gracias lo vamos a llamar Twitch Chat al heredero Blackrock Winterhold ¿estos dónde están? oh, mira como un mini reino aquí entre Ismarch y... y esto ya es el Tribunal, efectivamente tengo ganas, tío cuando nos hagamos con Skyrim ¿cómo debe ser un imperio? una república imperio ¿sabéis lo que os quiero decir? ¿cómo debe ser eso? esta guerra la van a ganar a base de que ellos no desembarcan, ¿no? y las otras con las tropas levantadas falta de fondos ojo, está sin dinero tiene mercenarios en contratación 1500 igual se le revela, ¿eh? bueno, pero acaba ya la guerra en principio sí y la ha encarcelado vale, podemos subir de rango vamos allá y seremos un defensor que nos da prestigio y poquita cosa más el elegido que se centre en administración o qué bueno, más bien debería ser la otra tiene el labio leporino como siempre ya creo que es algo genealógico es un nórdico nació bajo el signo del mago que dice lleva el símbolo del mago ¿podríamos jugar como mago con él? no sé si os parece creo que puede estar muy guay que le da aprendizaje pues vamos a meternos en aprendizaje ahí está ah, no se lo puedo cambiar ya uff, qué mal vale entonces la cuestión es si hemos conseguido ahorrar mucho oro en el momento en el que tenga 16 años le podremos dar a saco a que a que sea él el heredero que molaría un montón reclamaciones no sé si quiero hacer ya yo creo que no no me interesa digo, bueno, se me ocurre en qué legalismo 2 ¿puedo hacer alguna cambio más? no pero la herencia, tío si pudieran haber heredado hijas uno, hubiera sido la jefaza y ya está de todos modos si tiene algún hijo más estaría bastante bien ¿por qué me odio? sarcullido glotón temperamental contra glotón y por glotón por glotón es como muy fuerte ¿no? como que no le caen nada bien los glotones y aquí por cierto estoy invadiendo a alguien conquista de soledad de Skyrim ¿se le ha ido a la olla esta moza o qué? disputan el reino de Skyrim ¿ha creado Skyrim o qué? no, no tiene pinta bien, está malazón ¿pero qué pasa? ¿que si gana esta guerra consigue Skyrim o...? una ha llegado porque ha muerto Will vale, el curioso Will se ha muerto de mayor vale, puedo hacer que haga algo en plan mira ella podría ser maga y de hecho tiene muy buen aprendizaje vamos a decir que se una a los magos o a los barbas grises los magos ¿no? vale ¿qué tal le va? es que es muy buena maga es muy muy buena maga muy muy buena maga tío vale hay que aprovecharla si, si que sea bueno de hecho quizá podría ser incluso la la maga de la corte sí 22 y regente nombrado ¿quién puede ser? alguien con administración este señor ¿y Houskar qué es? son guardias personales de los Hals y los Zayns pues vamos a poner alguno ¿no? que los proteja primo Ura ha muerto bueno pobrecito tutor de la corte Ebet fue súper mayor la señora esta ¿ganamos 150 de prestigio? vale entonces a mi hija yo le haría algún matrimonio matrilineal o no puedo no existe el tío tiene pinta ¿no? Ragnar venga una república imperio Estados Unidos ¿es verdad? ¿es verdad? ¿es verdad? invitada con plot para secuestrar a mi cortesana ¿no? no lo siento me interesa mucho mi cortesana me interesa que siga siendo ella la jefa o que esté por aquí claro al menos ¿de aquí quién está invadiendo ahora? este es nuestro hermana tío 60 tacos tiene la leche de tafefe de northwatch venga tiene el foco familiar si quiere llevar bien con nosotros venga muy bien ¿le podemos hacer algún regalo o algo? ah no no quiero quiero darle quiero darle no es que nos interesa que los baseros nos paguen tributo solo no nos paga esta encarcelamiento a Paulina porque quiere matar un patricio ah ah pero es muy mujer no puede encarcelarla no me puedo poner sucesión yo para halffinger mira mira han creado un nuevo puesto que bueno a ver donde por aquí de hecho creo que lo han creado aquí será bueno tío seguro que es bueno 4,6 zona comercial 8 vale la verdad zona comercial lo vemos aquí hay que hacerlo en ciudades ¿no? por lo que veo o sea en zonas que hay ciudades no hombre no quiero pagar impuestos dice aprueba esta ley para que pagues impuestos no cuando tengamos esta tecnología en principio podremos hacer impuesto más que eso mola que quieren quitar si es snowhawk vas a ayudar deepwood deepwood era nuestro es nuestro vamos a echar un cable y mi duda es esta vale efectivamente aquí me salen tropas y aquí lo teníamos en ahora lo teníamos aquí en downstar vale aquí no me salen tropas es porque no habré creado nada vale efectivamente supongo que ese es aquí ah no pero aquí ah pero aquí que tengo tiene una ciudad que misterio y aquí igual podemos hacer algo también winterhold pero esa liga parece que no está en funcionamiento no sé por qué van directos a la capital ahora les pararemos los pies jugamos de dinero no terminamos de perder mucho niño third va a ser en etiqueta ¿no? para que le salga algo de intriga me han usurpado algo ah me lo han quitado al final Deepwood ha cambiado su nombre una pena me pertenece por derecho así que tampoco pasa nada lo recuperaremos pongamos de edad cuatro añitos vale a los quince se hace mayor puedo casarlo con alguna princesa o algo así molaría como va nuestra señora hija puedo ver su rango en la hermandad o algo es que eso me molaría peruito seguidor seguidor de mar potencia de fertilidad es que habría que casarla con alguien tampoco quiero que se vaya quiero que se quede en la corte sea la la maga de la corte a los witcher kings ves este ya tiene tres base tres y palacio uno prácticas comerciales menos 61 y nosotros base tres palacio más uno prácticas comerciales menos 61 familiares adultos en la corte vale vale que tener familiares adultos vale o sea hombres tú a tener hijos venga tiene pinta que nosotros estamos aguantando el paso del tiempo lo cual es positivo y a una mala le dejaremos una buena herencia a nuestro hijo yo que sé jefa lidia en northwatch porque iba a salir esta de la corte porque no tiene hijos pues esta se sale seguro porque hijos no va a tener la reina me pide un favor si vale se levanta para conquistar algo me gusta a ver que va a conquistar concretamente orgen que es parte de blick blick ha muerto nuestra señora que pena rango una prior es lujurioso luz nada luz nada genio oh hay una ojo pero esta casi mejor con mi hijo ¿no? el lamna si está mejor conmigo y yo pues no sé tío está poseída lo mismo no que me va asesinando a todos los hijos después venga esta que es así más joven vale vale ahora vamos ya a uno de promafia ganamos cinco rafna ha muerto ¿no? no vamos sobrados de hijos por dios ha muerto de una disposición enfermiza vale nos hemos curado por fin somos avariciosos modificador de impuesto nacional más 10% pues entonces está bien será avaricioso a ver intenta mover energías vale pues vamos a a darle vale eso con suerte metemos toda la pasta y se lo lleva el problema es que mi hijo creo que no va a tener mucha no va a tener mucho prestigio efectivamente por no decir nada mira por la línea sucesoria ¿no le podemos dar algo honorífico? no esto es revocar claro y un artefacto mira prestigio mensual 015 eso me interesa pues bueno que vaya sacando prestigio ¿sabéis? y así tendrá algo esta familia está más maldita que los que pues la verdad que no ha sido el desplay más afortunado de la historia estoy haciendo muchos amigos ¿no? voy a encarcerar a Lidio esto me gusta porque se revela y vamos a recuperar el condor y así no se sabe de nuestra sucesión ¿qué dices? pero como tienen tarjeta tío pero como tienen tarjeta pues sigamos yendo su señor pero como tienen tarjeta esta señora por dios o sea vamos a echar una mano por aquí y ahí estamos y así pasamos el rato vale pues la hermandad de mercaderes tiene que estar muy muy guay también hay que probarlo no está jugando muy bien me parece una sensación vale tiende ahora está súper bien qué lástima no llegar porque se mete contra gente tan bestia tío no es que claro el de en realidad no tenía mucho territorio vale pues vamos a huir a ver dónde van ellos y nos juntamos con nos juntamos con la reina a ver dónde va Tlegua se expira el de Highgate no es tan garra ah claro porque este antes tenía territorio bueno no le hacemos en mucho caso vale ahora levantar la serie es que se le han unido como mucha gente en contra creo que no tiene mucho cuidado puedo apoplarlos para qué pasa uy debo estar cerca de poder ascender ya no 1200 uy más 10 de prestigio mensual está súper bien ah perdón 2000 2000 me pido se sacan se sacan vale aquí estamos asediando vamos a ver en qué queda todo esto van a Skyhammer ah vale vale parece que ha tenido tomado otro territorio también y que hace se da como a toda pastilla claro son como muy pequeños venga junta todas las tropas eso es cuál será cuál será su suplante de aquí que pasa este tío dije no va por Nordwatch por enésima vez que no me parece mal pero yo que sé es decir cuántas van ya y ellos porque no fuerzan la pelea es lo que no termino de ver esta estrategia me parece que no mira como empiezas a llevarte a tropas arriba y tal no hay mucho que hacer yo creo que a quien le interesa que se pegue con nosotros creo que ganaremos porque no es un ejército compacto tendremos más moral imagino claro estos son 24 es que está muy bien ya se les derrotamos militarmente vale se empieza arriba en fin me guardo mis opiniones para mira parece que ha entrado en territorio ya menos 50 y tantos vaya por yegeno hombre tendría sentido a ver no ojo que voy a atacar aquí porque igual te la vía amigo no no he estado haciendo una práctica un poco extraña ojo a serie en la capital es que como son tan nulas las defensas yo clico un poco tío me molaría hacer algo de defensas la verdad o sea el nivel de fuerte es bastante caro donde se ha metido ahí de levantar a serios estas ganas son tan emocionantes tío por eso yo digo que tenemos que o bien independizarnos tienen 830 tropas si no nos hubiéramos metido con ellos en la guerra lo que pasa es que fuera del reino tampoco pinta muy bien la cosa sinceramente yo que se han aguantado alguna guerra guay por ahí mira están recuperando tropas ojo yo que ellos acabaría con la guerra de yeh si es que no le cuesta nada vale o tecnología cultural a nuestra es económica vale vale podría subir noble me da igual me da a la que nos interesa es la comercial ya sabéis no nos queda tanto no está tan lejos ahí hemos perdido un montón de tropas en la guerra soledad será nuestra algún día yo eso lo tengo muy claro a ver de momento tiene buena pinta esto a largo plazo en el momento en el que tengamos el heredero hemos juntado ya bastante oro y nos va a permitir darle el poder a nuestro hijo cuando llega el momento nada pues no no busca la confrontación es otra guerra muy emocionante lo delante voy a creo que me voy a tomar yo la libertad por mi lado y voy a ser allí y no y que pierda la guerra esa si no es que no sé casi me digo no me deja unirme bueno esto es nuestro lo podemos levantar a la serie pero no me deja hacer más no me deja ir a su territorio o sea creo que voy aquí no pasa nada mejor vamos a pelear que patético tío voy a reclamar puerta alta y está y está ¿quién es? no sé put 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 diplomacia ¿no? parece que va a ser muy buena ahí que tal que tal va nuestra hermana por cierto o sea nuestra hija se ha convertido en sanadora mira que guay es que me gustaría eso ver como va la liga ¿sabéis? nosotros estamos a punto de subir venga vamos ahí a aplastarnos magister nuestra hija que está más que preparada vamos esta es de investigación económica vale ducado de yure claro tenemos estas nada esto no me lo deja reclamar ostras 250 250 250 de oro tío ni de coña sorry pero ni de coña vamos y riften ah riften que bueno pero riften está como bastante lejos puede puede ser un segundo puede ser del puesto comercial de de riften que bueno vale bien ha terminado vale esta gente vamos a ir ayudándoles y total vamos sacando prestigio que eso al final se le va bien a la familia y si podemos ir acabando con algunos como es parece este caso puedo colocar algún general más si borstach nos ganarán ganamos rápido antes de que entren los siguientes uff hubiera estado muy bien hubiera estado muy muy bien que lástima tío porque aquí la gran cantidad de tropas nuestra hemos nos han diezmado diezmado es poco nos van quitando territorio poco a poco vas necesitamos el ascenso y el maestro espías parece que ha muerto vamos a sembrar el caos en alguna provincia enemigo y comandante si me ha muerto alguno también o que alguno que que pueda funcionar muy duro esto pero cuantos se juntan tío siempre que llaman como a varios aliados vamos a juntarnos con estos a ver el elegido es muy bueno en aprendizaje es que podría ser un mago vamos a darle porque no si veremos la hermandad de los magos esta de los luchadores pues lo vas limpiando enemigos y tal uff que mal pinta esto tío hemos perdido tropas de algún modo ni a farron ya lo saco farron se llama ahora le han cambiado el nombre otra vez es que según quien lo conquista parece que cambia y aquí me gusta un montón tener fuertes o algo como que apuntar mil tropas tenemos es que hace como unas invasiones como demasiado tochas para lo que son en realidad un momento 700 no son tantas bueno parece que perdemos ese condado aquí está que era nuestro también por cierto el título de jury lo tenemos nosotros seguramente nos lo van a usurpar se nos ha muerto la mujer sin llegar a casarse pues 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 esta es rápida por ejemplo esta está bastante bien es joven todavía pero uy va una dote no sé cuánto le he dado mucho dinero demasiado la verdad vale pues lo vamos a dejar por aquí necesitamos nada de que sea mayor de edad nuestro hijo sería un buen momento para independizarse la verdad pero no sé si en fin iremos viendo pues por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao chao